¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo videito de Bebe AEN Y en esta ocasión estamos en Phantom Forces otra vez Espero que se diviertan muchísimo, que dejen muchos likes, se suscriban y compartan Para que les pueda seguir trayendo más videitos así de geniales Estoy... ¡Uy! 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 ¿En cuál estoy? Estoy en los amarillos ¡Uy! Vamos dominando Bueno, ya saben, diviértanse mucho Y vamos a subir aquí porque hay que tener muchísimo cuidadito A ver ¡Toma! ¡Uy! ¡No! 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 ¡No le pude dar! ¡Cuidado! 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 Vamos a arrojarles granadas Vamos a ver ¡Así! ¡Rapidísimo! ¡Rápido! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Quiero cambiar! ¡Intervención! ¡Muy bien! ¡Ya está el sniper! ¡Está mejor! ¡Oh! ¡No le den a ese! ¡Así está! ¡Ya ni existe! ¡Cuidado! ¡Vamos a movernos por aquí rapidísimo! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Qué hacen! ¡Vamos a tener cuidado! ¡Uy! 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 ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Aquí hay alguien! ¡Uy! ¡Qué me está dando! ¡Cuidadito! 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 ¡Porque por aquí me están dando! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Ya salió! ¡Ahí va ese! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Toma! 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 ¡Uy! ¡Hay que tener cuidado! ¡Esto se está poniendo bien genial! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a aparecer con uno de nuestros compañeros! ¡Y este de arriba! ¡No! ¡No me digan que ya los tiraron! ¡No! ¡Este no! ¡Este no! ¡No lo han tirado! ¡Toma! ¡Y! ¡Vamos a escondernos por aquí! ¡A ver! ¡Vamos a tener cuidadito! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Ese estaba preparándose bien! ¡Bien difícil! ¡Para dispararle a mi compañero! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡No le di! ¡No lo destruí! ¡Oh! ¡No importa! ¡No importa! ¡Vamos a subir aquí! ¡Rapidísimo! ¡A ver! ¡Así! ¡Oh! ¡Pedillo solo! ¡No puedo creerlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Vamos a spawnear! ¡Genial! ¡De aquí les puedo dar! ¡Vean ahí va corriendo ese! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿En dónde están? ¡Vamos a tener cuidadito! Hay que movernos con muchísima precaución y yo sé que sí les podemos dar de aquí ¡Vean por ejemplo! ¡Vean por ejemplo ahí está uno! ¡No! ¡No están cochinadas! ¡Vamos! ¡No huyan! ¡Vamos a subirnos aquí! ¡Aquí les vamos a dar! ¡Vámonos! 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 ¡A ver! ¡Con cuidadito! ¡Con cuidadito! ¡Que se muevan! ¡Que se muevan! ¿Quién me está disparando? ¡Qué sé! ¡Toma! 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 ¡Ahí está otro! ¡Corran! ¡Que corran! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Muy bien! Nos está yendo bastante genial así A ver Vamos a esperar a que se quede quieto en un lugar Cuidado porque no me vayan a salir por otro lado Cuidado, cuidado, cuidado A ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí está ese! ¡Oh! ¡Se me fue! ¡Se escapó! ¡Ahí va un nono! No, ya no están Vamos a tener cuidado Vamos a escondernos por aquí Oh, así que ¡Ah! ¡Este es de los nuestros! ¡Vamos a arrojar las granadas a donde sea! ¿Qué tal más van a perder? Cuidado, cuidado, cuidado Ese tiene un nombre que dice Cholo ¿Qué le pasa? A ver Con cuidadito Me voy a esconder aquí Y de aquí no voy a salir mucho Vamos a tener cuidadito Cuidadito, cuidadito A ver Ahí va uno No, este es nuestro Ese sí es enemigo Vamos a tener cuidado ¡Ay! Esto se está tornando un poco aburrido A ver ¡Oh! Ya acabo de ver uno ¡Toma! Vamos a tener cuidado No, no me están disparando Vamos a ver Vamos a ver ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ay! Este les da la cabezota Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Vamos a tener cuidado Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Ahí está uno Hay que tener cuidadito Porque aquí salieron unos A ver ¿En dónde están? ¡Oh! ¿Saben qué? Vamos a salir a buscarlos Así personalmente Toma Vamos a salir a buscarlos Porque ya me desesperé De estar ahí escondido No salen No salen estos Y yo tampoco puedo estar esperando Toda la vida Tengo cosas que hacer Vamos a ver Capturando, capturando ¡Ay! Este sí me dio Y no la vi Y no la vi Y no la vi Y no la vi Vamos a ver ¡Oh! Sí, capturando Vamos, 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 vamos ¿Qué hacen aquí? Esta base es nuestra ¡Vamos! ¡Cuiden ahí esa base! Yo voy a ir a tomar esta ¡Oh! ¡Uy! ¡RPK! ¡Uy! ¿Cuál es ese? ¡RPK! ¡RPK! ¡Uy! ¡Es de estos! ¡LG! ¡No sé qué! ¡Olevejet! ¡No sé qué! Vamos a ver ¡Cuidadito! Porque por aquí está uno Ya lo destruyeron ¿Dónde está? Yo ni siquiera lo veo Vamos a movernos con cuidado ¿Listo uno? ¡Toma! Vamos a ver ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Yo tengo que llegar? ¡Oh, sí! ¡Oh, también le di a ese! ¡Genial! ¡Genial, genial, genial! Pero aún así voy muy mal Vamos a cuidarnos aquí ¡Oh, sí! ¡Ese ya tomó! ¡Ya tomaron ese lugar! ¡Ahora tenemos que venir por este! ¡Oh, sí! ¡Uy! ¡Nos están disparando! ¡No sé dónde! ¡Toma! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Con cuidado! ¡Vamos a cuidar aquí! A ver ¿Dónde están? ¡Oh, sí que están ahí! ¡Vamos a ver! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Necesito cambiar por esta ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ay! ¡Vamos a ver! ¡Rapidísimo! Necesito spawnear otra vez ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Lo bueno es que nuestros compañeros están haciendo un excelente trabajo ¡Valir aquí! ¡RPK-74! ¡Oh, ese! ¡Ese tiene muchísimas armas! ¿Cuál es esa? ¡Uy, es la mejor de estos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí arriba es el mejor lugar! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Toma! ¡Y sí! ¡Ahí está! ¡Lo logramos! ¡Vamos a ver! ¡Con cuidado! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Lo estamos logrando! ¡Este no me ha visto! ¡Ahí está otro! ¡Genial! ¡Aquí está bien escondido! ¡Este lugar está bien genial! ¡Aquí no me lleguen por acá! ¡Porque me van a dar! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Otro! ¡Solo espero en serio que no me lleguen por acá! ¡Porque así me van a destruir! ¡Rapidísimo! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Toma! ¡Vamos a ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí se pusieron fuertes! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Ajáchate! ¡No te levantes! ¡Ay, ya se me van a acabar mis armas! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Tengo que llegar con el cuchillo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que ahí vienen! ¡Voy a esperar a que vengan por mí! ¡Toma! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Ese me detuvo! ¡Yo llevo por el otro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Ese qué hace? ¿Por qué le disparas? ¡Ay, este hicieron una oscuridad ahí absoluta! ¡Ay, vamos! ¡Vamos a ver! ¡Rapidísimo! ¡Tomemos este lugar! ¡Ah, no puedo creer que no vi a ese! ¡Yo pensé que era de los nuestros! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué hacen? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Esto está bien genial! ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Ya no se ve ni por dónde salir! ¡Ay, esto está bien genial! ¡En serio, no puedo creer esto que hicieron estos! ¡Ganamos así! ¡Ay, no puedo creer esta cosa tan rara que hicieron mis compañeros! ¡Me apagaron todas las luces ahí! ¡No se me hubiera ocurrido! ¡Ay, es que yo casi nunca estoy ahí! ¡Tarter! ¡Case! ¡A ver! ¡Vamos a ver ese! ¡Tarter! ¡No tengo! ¡Ay, qué mal! ¡Ay, esta arma está tan, 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 pero tan genial! ¡A ver, ese que tiene puntería! ¡Ay, este se pone bien genial! ¡Va más, va más, va más! ¡Va más, va más, va más, va más! ¿Qué es esto? ¡Ay, estamos en... Aquí solo va a ser todos contra todos! Así que... ¡La partida ha comenzado! ¡Vamos a ver en dónde aparecí! A ver... ¡Ahí acabo de ver a alguien! ¡Cuidado! ¡Ah, es de los nuestros! ¡Ay, son de los nuestros! ¡Vamos! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Ay, ese que hizo Hax! ¡No, eso... ¡Eso debería ser castigado! ¡Rincón muy raro! ¡Vamos a cuidarnos! ¡A ver! ¡Cuidado! ¡Ay, este sí me dio! ¡No puedo creerlo! ¡Ay! ¡Vamos a ver! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¡Ay! ¡Me agoté todas las balas! ¡Ahí, esa ronda de descargas! ¡Ahí está este! ¡Vamos a darle a ese! ¡Toma! ¡Vamos a tener cuidado aquí! ¡Ahí me voy a cuidar muchísimo! ¡Porque en serio salen de todos lados! ¡A ver! ¡Voy a cuidarme aquí! ¡Ahí está ese! ¡Toma! ¡Y luego, luego recargo! ¡Escucha que vienen! ¡Oh! ¡Toma, toma, toma! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Así? ¡Oh, sí! ¡Vas a tener cuidadito! ¡Ay, ese es de los enemigos! ¡Oh, sí! ¡Toma! ¡Tomen, tomen, tomen! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos a recargar! ¡Recarga! ¡Uy, qué arma tan chistosa es esta! ¡Una pequeñita! ¡Que no recarga! ¡Vamos! ¡Tengan cuidado, amigos! ¡Tengan cuidado! ¡Oh, sí! ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Ese no sé de dónde salió! ¡Vamos a ver! ¡Ese también se están escondiendo allí! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Y con cuidado! ¡Porque vienen por aquí! ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¡Me dieron en la cabezota! ¡Bendez a esos! ¡Ese qué hace! ¡A ver! ¡8-0! ¡Nadie lo ha podido destruir! ¡Ese yo creo que es hacker! ¡Porque eso está muy rarísimo! ¡Que nadie pueda destruir a ese! ¡Y él puede destruir a todos! ¡Yo creo que está usando hacks! ¡Sí! ¡Vean! ¡Ay! ¡Con cuidadito aquí! ¡Ahí está! ¡Ya le di la primera! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Rapidísimo, rapidísimo! ¡A ver en dónde aparecen! ¡Ay! ¡Este sí me dio! ¡Pero ¿saben qué? ¡Voy a subir por ustedes! ¡Porque están ahí hechos bola! ¡¿Qué?! ¿Cómo puede ser eso posible si... ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Conance! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a llegar por aquí atrás! ¡Por aquí estoy bien refugiadísimo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a darles! ¡Oh, sí! ¡Primero! ¡Me voy a esconder aquí con estos cuerpos! ¡Ay! ¡Este sí me dio y no lo vi! ¡Vamos a ver! ¡Y ese tal, chuches! ¡Es nivel 53! ¡Sí, sí es hacker! ¡Definitivamente! ¡Es hacker porque se mueve muy rapidísimo! ¡Vean! ¡Nadie lo puede destruir! ¡Vamos a ver! ¡Oh, puede ser que nadie le dé! ¡Vamos a ver! ¡Con cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a ver! ¡Ay, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Otro! ¡Ay, esta se está poniendo bien difícil! ¿Pero saben cuál puedo utilizar? ¡Puedo utilizar mi Remington! ¡Oh, sí! ¿Dónde estamos? ¡Ay! ¿Qué pasa aquí? ¡Toma! ¡Vamos a ver! ¡Ay, ese ni lo vi! ¡Vamos a ver! ¡Ahora sí les voy a dar en la cabezota! ¡A ver, este iba subiendo! ¡Ay, hace su intento de subir! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a llegar con el cuchillo! ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ese! ¡Ay, ese ni lo vi! ¡Vamos a ver! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Aquí estamos en un lugar perfecto! ¡Vamos a tener cuidadito! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Rapidísimo me voy a mover por acá! ¡Toma! ¿A quién le di? ¡A ver! ¡Ahí estaba este! ¡Toma! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Uy, qué es esto! ¿Qué es esto? ¡No, necesito yo una metralleta o algo así! ¡Vamos a ver! ¡Uy, traen puros rifles de estos! ¡Uy, no! ¡Ese es mío! ¡En primeras de los nuestros! Yo pensé que era un enemigo ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Rapidísimo! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ahí está uno! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ay, este sí me dio! ¡Lo bueno es que están hechos bolas allá arriba! ¡Y es más fácil darles! ¡Vean, vean, 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 vean! ¡No, no, 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 no! ¡No te relajes! ¡Toma! ¡Así! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Con cuidadito! ¡Cuidadito, cuidadito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eres mío! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Este sí me dio! ¡Oh! ¡Está bien genial este juego! ¡Ay! ¡Se pone bien difícil! ¡No, no, 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 no! ¡No quería! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, qué bueno, qué bueno! ¡Vamos a ver! ¡Tomen, tomen, tomen, tomen! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Oh! ¡Tomen, tomen! ¡Tomen su medicina! ¡Tienen que crecer grandes y fuertes! ¡Aquí viene uno corriendo! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Así es más fácil contra ellos! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¿En dónde están? ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Esos corren bien chistosos! ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! ¡Que me estorbaste! ¡Uy! ¡Te me cruzaste, te me cruzaste! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ahí está! ¡Una bala! ¡Oh! ¡Ay! ¡Vamos a tener cuidado! ¡Es que se me cruzó el otro cuando estaba justamente la cabezota de ese ahí! ¡Vamos a correr con el cuchillo, rápido! ¡Ay! ¡Llevan todos! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, este sí me... ¡Oh, oh! ¡No sé qué esperaba al hacer eso! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿En dónde están? ¡Aquí se ven, yo creo! ¡Vamos a correr! ¡Rapidísimo, rapidísimo! ¡No lo tengo que darles en la cabezota y ya, es todo! ¡No es tan difícil! ¡A ver! ¡Ahí va a ser! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¿Por qué no le doy? ¡Qué? ¡K-S-G-12! ¡Uy! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a tener cuidadito! ¡Ya me voy a quedar! ¡A ver! ¿Dónde están? ¿Qué me está dando? ¡Pamá! ¡La cabezota! ¡Ah, sí! ¡Oye! ¡Es que ni siquiera vea! ¡Es que ni siquiera me he dejado ver! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡No puedo creerlo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Y! ¡De aquí, de aquí, de aquí! ¡Ay! ¡Sí le alcancé a dar! ¡Aunque sea una bala! ¡Vamos a ver! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ahí está otro! ¡Algo más! ¡Vamos a darle a ese! ¡Ese se quedó ahí! ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay! ¡No! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ese nos dio bastante feo! ¡Ay! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí en el mero peligro me voy a quedar! ¡Así! ¡No! ¡Sí, ese ni lo vi! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No me quedé muy cerca de esto! ¡Vamos a darle en la cabezota a alguien! ¡A ver! ¡Que aparezcan las cabezotas de alguien! ¡Ahí estás! ¡El mío! ¡Ay, no, no, no! ¡Qué! ¡Se pone bien genial! ¡También me dio la cabezota a mí! ¡A ver! ¡A ver! ¡Con cuidadito! ¡Con cuidado! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Oh! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ahí estás! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Ay, cuando empiezan con esas cosas! ¡Con esos disparos! ¡Es cuando me preocupo porque sí me dan allí! ¡A ver! ¡Vamos a ver en dónde están! ¡Las cabezotas! ¡Ay, no, 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 no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Mover! ¡Ay, no, 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 no! ¡Deja de moverte! ¡Vamos a tener cuidado! ¡Oh! ¡Ay! ¡Este sí me va a dar! ¡Vamos a recargar! ¡Ay, ahí viene ese! ¡No! ¡Ese me llegó por atrás! ¡Ay! ¡Se puso bien genial eso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que quiero aparecer con ese! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Ay, no! ¡Este sí me dio la cabezota! ¡Ay! ¡Se pone bien difícil! ¡Estas peleas de snipers! ¡Mamá! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a tener cuidado! ¡Porque aparecen de la nada! ¡Aquí está ese, por ejemplo! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Eddy! ¡Vamos a tener cuidado! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh! ¡Oh! ¡No he visto dónde le están dando a ese! ¡Qué bueno! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuidadito, cuidadito! ¡Tomen! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! ¡Se escondió! ¡Toma! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sí! ¡Ganamos otra vez! ¡Ay, no lo puedo creer! Bueno, espero que se hayan divertido muchísimo en este videíto. Recuerden dejar muchos likes, suscribirse y compartir. Yo con esto me despido y hasta la próxima. ¡Adiós!